El templo más antiguo de Beijing está adoptando una antigua tradición china a regalar cachas o sopa de arroz a todos los visitantes. Quienes, a pesar de que las temperaturas alcanzaron los 7 grados bajo cero a la intempiedad, se animaron a asistir al templo para disfrutar de este tradicional alimento que celebra el octavo día del último mes de calendario lunar. Veamos. La tradicional sopa de ocho cereales ha sido reinventada con el paso de las décadas. El que se sirvió en este templo combina más de 12 ingredientes distintos como arroz, arroz glutinoso, maíz, frijol rojo y semillas de loto. En años recientes se ha añadido avena, trigo y trigo sarraceno a la receta, que aumenta los beneficios que aporta a la salud. Aunque muchos creen que la sopa de cereales lava se originó de rituales de sacrificio realizados en este día por los ancestros, los templos tienen una historia distinta. Dicen que el iluminado Sakyamuni se convirtió en Buda en el octavo día del último mes del calendario lunar, en lengua china lava y antes de eso una pastora lo salvó de la fatiga y el hambre con un tazón de esta sopa. No obstante, la mayor parte de la gente que visita el templo no practica el budismo. Simplemente asisten a los templos para disfrutar de un día en familia y del paisaje y obviamente para probar la sopa. Un tazón de sopa representa la benevolencia de dar. A pesar de tener mil años de antigüedad, esta tradición se mantiene fuerte, ofreciendo felicidad y calidez en un tazón de sopa de cereales caliente durante la gélida temporada de invierno. CGTN en español.